I hax, I hax, ok You are cheating? Yeah, I cheat You think that it's funny? No, it's purple, it's purple cheese, man How you know? Yes, it's... Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub Desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike Te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños O gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo Suerte para todos ¡BARBOYS! 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 ¡A NUEVO VIDEO! El día de hoy volvemos compañeros con la serie de nuestro querido Ain Hacking ¿Estamos preparados para que nos partan la cara? Pues no lo sé Último vídeo, ¿qué es lo que ocurrió? ¡Nada! Bueno sí, me tocó con un tal Durex que llevaba chetos Bueno, es lo típico, o sea, el no pasar nada ya va acorde con llevanjas Bueno, estamos a día de hoy en doble AK, guardián maestro de élite Tenemos un total de 19 victorias Y es que, fuera de cámaras, me jugué un par de partidas grabándolas con intención de subir el vídeo Me tocó con gente normal y dije Esto a la gente no le interesa, la gente viene aquí a ver los chetámenes Así que el día de hoy vamos a darle caña a ver si podemos salir ya de doble AK Llevamos ya varios episodios entre AK, doble AK Nos falta el sheriff, ¿dónde está el sheriff? Pero antes de comenzar con el vídeo, algo muy bonito El otro día estuve haciendo unos contratos y tenía pensado subir ese vídeo Pero al final no lo subí porque... Pero es como una sorpresa positiva en los upgrade No salieron como yo esperaba, pero hubo sorpresita positiva Y diréis, ¿qué pasó? ¡Pum! Primero upgrade Posibilidades de ganar 30% Jugador 2 Oclock 18 Bullet Rain Por favor, cualquiera de las 2 3, 2, 1 Era la M4A1 ese, tío Me había venido arriba 0,029 Vale, me gusta Me gusta lo que acabo de ver Bueno, vamos a ello Tenía dudas de que me cayeron en recién fabricado Pero me acabo de dar cuenta del detalle De que vamos, me van a caer todas en recién fabricado Como que me llamo Peterson 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Bueno, de 1, 0 Gaben, el pleno ya no me lo das Está claro 3, 2, 1 Mac, si MP7 está atrás con... Hostia Gaben, te cojo del cuello, eh O sea, te prometo que te cojo del cuello Si no me la sueltas ahora, estás muerto A ver, de 3, 1 es lo que os... Nada, pasamos de mirarlo 3, 2, 1 Nadie lo está viendo Puede ser que podamos gritar Puede ser que no Bueno Escúchame No contaba yo con esto, eh No contaba yo con esto ¿Qué precio tiene esto recién fabricado Star Trek? Ah, bueno Ah, bueno 360 euros Bueno Dicho esto Tenemos el día de hoy Que intentar ganar una partida Bueno Intentar ¿Qué cojones? Vamos a ganarlas Tenemos el mapa de cobblestone De train Y el día de hoy El último vídeo Si no recuerdo mal Jugamos el mapa de ley Que por cierto Hacía que no lo jugábamos infinito Pero es que como ya llevo Tres episodios En tocar mis mapas mains Hoy vamos a partirle la cara A esos cerdos Que se activan Una tonterita Pa' partirnos la cara Ya verás tú Como me toque el peonza Y nos revienta la cara ¿Mapa de cobblestone? Mapa de cobblestone Me encanta este mapa Si no fuera porque me encanta De verdad Uh, qué bonito Hello You speak English? I... Fishing 15 I hacks I hacks Ok You are cheating Yeah, I cheating You think that it's funny? No, it's purple It's purple cheese, man How you know? Yes It's Game I don't see Sorry Don't worry I can't understand you Maybe I go off Ok Go off Ok Ok You can start Playing Nice Thank you Thank you But if he cheat If he cheat You can use it Ok 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 Vale La conclusión De lo que acabo de pasar A pesar de que la habéis visto traducido Es que tiene hacks Pero que no los va a utilizar Mientras el equipo enemigo No los utilice Este es el problema de Counter Strike Pero bueno Vamos a ver las hostias Hombre Voy a hacerme amigo del cheto Que por cierto Lo voy a meter en un reporte ya Y le voy a decir How are you? Good How are you? Good Sobre todo good Desde que te he reportado Me siento mucho más humaldo No veo a nadie Lleva mucha Hostia In the corner You know? What? Right? Yeah Vale No hay Oh Nice top Look You don't need hacks For win the game I off hacks Yeah Yeah I know I know You use cheats No Never Never I can these Ranks For play with cheaters Like you You Main account Yeah Global Global Global? Yeah Global A la gente Nos sorprende mucho Que podamos jugar Una subcuenta Ok Maybe he is AFK Maybe Lo que significa AFK ¿No? Away from keyboard Básicamente Lejos del teclado Nice Ok I'm Spanish Side Oh nice Yeah Toros Paella You know Paella 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 You must know What With Nice 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 And why you use hacks Six It's broken I know Stupid game It's free game Estoy jodido It's stupid game A 5 de vida In the corner Nice Side The other one Side Yeah Near side Nice Oh Was mine No sé No sé cómo Lo he metido Esa A través La verdad Voy cargado No Voy Siendo 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 Snoscoped Headshot They are thinking That you are hacking Sorry I don't understand They think That you are hacking You know If someone report you You will be baned On this account You report me? Not yet But I'm not sure If I did Nah I'm worried You turn off Everything Not wallhack Not aimhack I Oh Go kill Go kill No you can't My main account Is global bro I game I play game What happened In your In your home Someone is crying Why? You are hacking In real life Thank you Thank you You have reported Jajajaja Bueno abandonado la partida Un 9-0 No me suben Nos toca contra un pavo Que va cargado Pero le suda la p*** No le digo Oye por favor Desactivatelos Y los desactiva Es verdad que era buen tío Yo lo sé Sé lo que vais a decir No pero es que no sé qué Vamos a ver Yo no vengo aquí a hacer amigos Yo vengo aquí a joder a los hackers Y ese tío Llevaba peonza Estaba mirando al f***ing floor Chavales Segunda partida No me voy a volver loco A meter taps En el calentamiento Porque sabemos lo que conlleva Que piensen que llevamos chetos Y se carguen a muerte Bueno Hello my friend How are you Bob? Are you okay Bob? Hostia es niga eh Yo te sigo tío Yo te sigo Viene Hostia y me la llevo yo chaval Me parto la p*** Me parto los huevos Hostia que mocha Ojo Hola La que se acaba de hacer No creo que vaya cargado O sea Ahí me ha De p*** madre Ojo Puede ser que lleve cositis eh Atento Mira que flash Mira que cosita Ta ta Mira que cosita Ta Bob tío Oh dios Oye lo de Bob Bob You're a f***ing cheater man You're a f***ing cheater Estarás hackeando Estarás hackeando Ya yo are hackeing Yo are hackeing Hostia Le había hecho el prefayer perfecto Hola Cuatro en uno ¿De qué? ¡Está robando el juego! Bob A smurf A smurf account You wanna play Just diggle Yes this is my smurf Me too Que c***o Eh Pero I need your help One near you Near Last strike Me da eh Me da Me da Nice You've got diggle At short What run Are you on your Main account? Te lo digo Que si a mi me haces Bah Si si Rusea Puto Rusea Volando Flying 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 Volal ¿Por qué me está insultando? ¿Por qué me insulta? Fuck Really Noobsly With wallhack Yes We are Using Wallhack You Can Report Us Easy back Pues eso Lo típico Esto es lo de todos los días Cuando ganas a alguien Con taps Reportado Joder Cognatec He hasn't got Clever Another one tap Last strike Last strike No es malo jugando Va 7-3 Yo 6-5 Medio daño por ronda Me saca Infinito Let's go long Fast Care with flans Easy Easy peasy Lemon squeezy Que buen colega Tío You are my best friend Right now I have my friends In real life Tap Voy a tap Facilísimo ¿Me subirán o qué? Es la gran pregunta Bueno pues nada Toco el ruseo Si contra los enemigos que te enfrentas Si son buenos Aquí se giran Porque la flash se oye Que peta Pero es que peta Madre mía de mi vida Por favor subidme ya Quiero salir de doble AK Por favor Sacadme de aquí Súbeme Cabo nivel 7 Que bonito 135 de experiencia 405 de bonificación semanal No me suben No lo entiendo Nice to meet you man Abandonado la partida Si yo Wow Pues nada Espero que os haya molado un montón Recordad que en la descripción de este vídeo Tenéis skin club 15% de bonos Y además entráis en el sorteo De un M9 ballenata Como este Crimson Web Minimal Wear De 900 dólares casi Así que nada Recordaros Que esta serie Va acorde también Con la de Overwatch Lo que quiere decir Que la que más sabéis de las dos 10.000 me gusta En la primera hora Os reto Son muchos me gusta Lo sé Así que podéis Un saludo Gracias por ver el video